¡Suscríbete al canal! A todas las mujeres hermosas que nos están viendo, a todas las mamás de nuestros seguidores también. Ustedes que están en sus casas, pongan este video a su mamá porque le va a encantar. Hoy todo el día vamos a tener conmemoración al Día de las Madres. Entonces tenemos un video especial de la India Yuridia, Festival de Día de Madres. Entonces vamos a reaccionarlo a la... ¡Ay, hombre! ¡Vamos! ¡Ay, va a ser Día de las Madres! ¡Ah, qué bueno! Es todo lo que dice una... ¡Qué bueno! Otro año más. ¿Por qué? Porque ¿qué te toca? Nada. El vato no te regala nada. Y aunque le digas, oye, ¿qué me vas a regalar? ¿De qué? Del Día de las Madres. Y yo, ¿por qué? Si no eres mi mamá. Pero soy la mamá de tus hijos. Ah, bueno, pues dile a los niños a ver qué chingos te van a regalar ellos. Ya sabes lo que los niños te van a regalar. Porque es lo único que te toca, la fiesta que te hacen en la escuela de los niños. Que por cierto, si aquí hay maestros o maestras, váyanse ideando ya otra cosa por piedad. Ah, ¿quién les dijo que nos gusta ir a ver a nuestros hijos bailando? O sea, ¿quién les dijo que nos emociona eso? Que te pongan a unos niños más crecidos a bailar. Ah, qué bueno. Aunque no sean tuyos, ¿verdad? A bailar. De entre 25 y 30 años, muy bien, muy bien. Y si son pobres, mejor que no tengan ropa. Yo se las compro, ¿verdad? O sea, y yo hasta a uno los acaricia dándoles amor, comprensión y ternura. ¿A poco no? Pero no, no, te ponen a tus criaturas. Ese es otro pedo. Y ahí te mandan la invitación hermosa, o madre querida, o madre adorada. Estás invitada a tu celebración. Que se llevara a cabo el día 9 de mayo a las 8 de la mañana. ¿Quién quiere andar en fiesta a las 8 de la mañana, por favor, oye? Atrás de la invitación, un recao que dice, favor de conseguirle el traje para el bailable al niño. Te ponen tarea. Para tu fiesta tienes que ir a hacer primero la tarea. Méndigos trajes que bien difíciles de conseguir. Oye, el traje típico de Timbuktu. ¿Dónde, chingado, lo consigues? ¿Dónde queda Timbuktu? Allí andas por todo el centro buscando en todo donde venden disgracias. Terminas publicando. Allí en el Facebook, en mamás emprendedoras de Torreón. Alguien que tenga el traje típico de Timbuktu. Ya a los tres días te sale un mensaje. Yo lo tengo. Inbox. Vamos, cabrón. ¿Quién te lo puso? Fresita Rica 23. Vamos, cabrón. Le hablas y te dice, entrego enfrente de la iglesia. Vamos, hasta se oye tenebrosa la negociación. Con clave y todo. Imagínate nomás. Y le dices al vato, oye, mañana voy a ir a recoger el traje del niño. Y este, voy a andar allá por el centro. Enfrente de la iglesia me lo van a... Pues lo voy a ver. A ver, espero que le quede y pues se lo va a comprar. Ah, bueno, pues. Siempre te dice así. Le puedes hablar y decir, al siguiente día le hablas. ¿Dónde andas? Acá, te dije. Por eso, ¿dónde? Acá, enfrente de la iglesia. ¿Qué chingos andas haciendo allá? Te dije que iba a venir. Por eso, ¿a qué horas? ¿Cuándo? Lo que te digo, haces lo que te da tu gana. Ya que hasta pedorriada, pues si le avisas, pero no te pone atención. ¿Por qué le hablas? Porque llegaste, viste el traje muy bonito, muy hermoso. Pero que eran 750 pesos por el traje. Pues, ¿qué hace uno? Luego, luego, yo por eso les digo, señora, si lo van a comprar, cómprenlo. Si no, mejor digan, no, igual y gracias. Pero nunca le hablen a su vato. O sea, no es apoyo para uno. Le hablas y... Oye, estoy aquí con la muchacha del traje. ¿Cuál? El del niño. ¿Cuál traje del niño? ¿De qué? ¿De quién? Que te dije que el niño va a bailar. Y le vine a conseguir el traje. ¿Y luego? Pues, aquí estoy con la chica. Y este... Sí, porque uno voltea con la vendedora. Este... Nada más que... Está muy bonito el traje. Y es original porque ahí dice, ma de Intimbuctú. Ma de Intimbuctú. Se me hace que sí le queda. Le voy a tener que levantar tantita bastilla, pero sí, sí le queda. Está bueno, pues, cómpraselo. No, es que haz de cuenta que era lo que te iba a decir. ¿Quieres 750 por el traje? Dile que esta pendeja. Fíjate los recados que te mandan a decir. Ni la conoces a la mujer. ¿Qué tal pendeja? Dice mi esposo. Oye, ¿cómo vas a decir eso? Hasta le tapas así para que no oiga. Callate. Por eso, tú también. ¿Cómo chingado le vas a comprar a ese traje de 750? Dile que no joda. Que nada más va a bailar una canción. Que nada más va a hacer un día. Ni siquiera lo quiere como para hábito hasta que se le acabe. A ella le vale madre si baila una o todo el disco. ¿Quieres 750 por el traje? No, pues estás jodido igual que ella. Entonces, ¿con qué va a bailar? Pues que no baile. Por eso es mi única fiesta. Pues no vayas. Ya te solucionó la vida el vato. ¿Cuántas mujeres no hemos pedido dinero prestado escondidas del vato para poderle comprar las cosas al niño? Oye, porque el vato no te apoya. Allá anda uno, se le dice a la prima, préstame. Pero no se te vaya a ocurrir cobrarme delante de aquel. Yo a ver cómo te pago, aunque sea, mira, voy a ir a empeñar algo. Pero no me cobres delante de aquel. Pues se te saca de otra manera. Es porque te lo hicico, pedo mundial. Le compras el traje a la criatura. Cuando tienes uno como quiera, cuando tienes varios en la escuela, todos van a bailar. Es una chinga, mero día del festival de las mamás. Es tu día, es tu festividad. Todos muy arreglados porque tú los arreglates. Allá andas en chinga levantando bastilla. Bendito el que inventó la grapadora. De veras, oye. Te ahorras muchas cocidas y picoteadas aquí en la mano. De volada le levanta la bastilla. Que maquilla a la niña. Se tropea y cierra. A ver, mi hijita. Mami, es que no frunzas el ojo, chinga. Haciendo corajes. Desde las cinco de la mañana andas en joda, oye. Para ir a tu fiesta. Los niños muy arreglados. ¿Y cómo llegamos nosotros? ¿Qué jodidas? Todas así, escurriendo el pinche pelo. ¿No te lo alcanzaste ni a secar? ¿Llegas con toda la blusa mojada de esto de aquí? Muy a huevo, te alcanzaste a hacer una raya aquí arriba. Y como estaba fresco, me da el delineador, abriste. Ah, cabrón, ya te hiciste cinco ahí. Por eso se inventó ese pedo del smokey ice. De que ponte el ojo negro. Es por eso de, ah, la chingada. Así se usa, nomás en barra le vamos. Así se usa el smokey ice. Imagínate nomás. Llegas a encargar a la escuela. En todas las escuelas siempre hay una maestra marihuana. ¿A poco no? ¿A quién le digo maestra marihuana? A esa maestra que a las ocho de la mañana trae una energía impresionante. Es la que está recibiendo a todas. ¿Cómo está, señora? Bienvenida. Pásale de este lado, por favor. Acá le ponen su distintivo. Qué bueno que vino. Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Se alivió. A ver su niño. Ay, qué hermoso. Qué bonito. Ay, qué divino. ¿A quién se parece? Bueno, después me cuenta. Pásale con mucho cuidado para allá. Acá. Bienvenida. Bienvenida. Póngale el distintivo. Que no se pase ninguna. ¿Cómo está? Ay, qué guapa. Qué hermosa. Ay, me encanta. Mire este peinón. Qué bonita. Pásale de aquel lado. Se cayó usted. ¿Cómo sigue de su pie? Ay, no. Mire nomás. Así me caí yo el otro día. Bien gachos. Pero después platicamos con más tiempo. Por favor, empiecen a servir los refrescos ahí los meseros. Maestros, apóyenme de aquel lado, por favor. Los alumnos, métanse la chingada al salón. ¿Quién les dijo que se saliera? Ay, pero anda. Hasta con la pupila dilatada. Oye, como que se inyectó recula la yugula en la mujer. Y tú, te levantaste a las 5 de la mañana. Andas desmañanada de amadre. Oye, el pelo mojado. Te tocó la fiesta en la esplanada de la escuela. Que todavía no la terminan de cerrar. Pues el aire corre. Te sientan en una silla de esas que le piden a las refresquerías. Péxico, Coca-Cola, barrilitos de esas de lámina. Bien frías de amadre. Te sientes. Ay, cabrón. Entumida, toda mojada. Oye, pues quieras que no, el airecito corriendo. Y escuchas esa canción que siempre ponen de fondo. Tiri, tiri, tiri. ¿Oye? ¿A poco no? Está sentada y así. Síguele poniendo, síguele poniendo. Te da un sueño. Y como colgaron papelitos, te les quedas viendo. Y no puedes bostezar así de. Porque te están observando. Bostezas para adentro. ¿A poco no? Nada más abres la nariz a su máxima capacidad. Así de. Sí, la nariz. Todo va bien. Hasta que una lágrima rueda por tu mejilla. Y una maestra. Está bien, señora. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que... Me da bastante sentimiento la canción. Ay, está muy bueno. Buenísimo. Oiga, sí, pero que ver raca porque sí. Madres identifican. Madrecillas. Oiga, muy bueno. Espectacular. Me gusta. Vamos a hacer un... Una recoleta de firmas para que en el colegio lleven otro tipo de animación de chicos. Que también son hijos de alguien, de alguna madre. Entonces... De alguna madre. Vamos a acelerar a nosotras. Sí, me parece excelente. Amigos, gracias por seguirnos. Gracias por vernos. Si les gustó este video, déganme un like. Madrecillas de todo Latinoamérica. Feliz, feliz, feliz día. Que la pasen súper bien. Y nada, te esperan seguirnos también. Que me importa. Y nos vemos en un próximo video que va a ser ahorita mismo para que vean otro video de Madrecillas. Súper chido, súper elegante, súper bacán. Sí, les tenemos unos videos muy bacán. Gracias por acá. Aquí, tú, tú. Ahí, ahí. Ahí. Un botón de gracias también. Ahí. Ahí está la edición de Canzo. Y al final de contarle dos botones para que se suscriban al canal Petitpac. Y al canal secundario. Igual aquí en la descripción está también el link para que se suscriban. Amigos, gracias. Chau, chicos. Chau.